Yo me enamoré de Naramba, me enamoré Lo quiero escuchar ustedes, ahí dice Yo me enamoré ¿De quién? ¿De quién? Hermoso, hermoso Aproba Yo estoy haciendo la radio para los dos Y lo que era el pincel, a un vecino de Rosario ¿De qué es la última? Está muy contentito para hacerlo entre lo mismo Y tú te hagas, tú te hagas Yo bailé para el baile del mundo del fin Ni un ojita y me enamoré Era tan bella, era tan bella, te la tenía a comer De mi cuenta, dos abusos Y una mentira que se dejó Esa gordita, esa gordita que me lo quemó Yo, 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 yo ¡Vamos aquí! ¡Bien fuerte! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Uno menos otro! ¡Untima! ¡Dábida! 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 ¡Dáb ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!